Música Estimados, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de centroide. Acompáñame a leer el enunciado. Determine las coordenadas del centroide de la escuadra homogénea mostrada en la figura. Bien jóvenes, vamos a dar solución a este problema. En esta oportunidad tenemos aquí una escuadra en forma de L donde el problema nos menciona que es homogénea. ¿Pero qué significa esto? Básicamente que toda la escuadra está hecha de un mismo material y que además de ello el espesor, que es lo que no se ve en pizarra pero sabemos que debe tener un espesor, básicamente es constante. Bien, dicho esto, ahora vamos a establecer las coordenadas del centroide. Escuchen bien, coordenadas. ¿Eso qué significa? Que las coordenadas obviamente va a depender mucho de dónde se establezca el origen de coordenadas. Nosotros en este caso no sabemos, o por lo menos el problema no nos pone dónde está ubicado ese origen. Entonces corresponde de nuestra parte justamente ubicar ese origen de coordenadas. Lo que se aconseja normalmente para facilitar el trabajo es colocarlo en la parte inferior izquierda. Sería bueno, por ejemplo, establecerlo acá, en esta esquina. Si establecemos el origen de coordenadas acá, obviamente vamos a obtener una respuesta. Pero si otra persona establece el origen de coordenadas en la esquina superior, evidentemente su respuesta tiene que ser otra. Bien, continuemos entonces con la solución. Vamos a suponer que el origen de coordenadas justamente esté aquí. Por lo tanto, ese punto debe tener por coordenadas 0,0. Que esta parte de acá sea el eje X y esta línea vertical corresponda al eje Y. Como tenemos una escuadra en forma de L, lo que vamos a hacer es dividir en dos figuras simples geométricamente hablando. Es decir, si bien es cierto que tenemos una escuadra, vamos a dividirlo de esta manera. Podría ser un rectángulo vertical y un rectángulo horizontal pequeño. Eso podría ser una opción, trabajar con dos rectángulos en lugar, obviamente, que trabajar con la escuadra completa. La otra opción podría ser dividir a estos segmentos o a esta escuadra de otra manera. Podría ser así también. Así, de esa otra manera. Tener un rectángulo vertical y un rectángulo horizontal, pero miren ustedes, un poco más grande. Vamos a trabajar de esa manera. Al final, si trabajamos de una forma o de otra, la respuesta tiene que ser la misma. Bien, vamos a darle acá a este rectángulo como rectángulo número 1 para poder diferenciar de este otro rectángulo que podría ser rectángulo número 2. Bien, lo primero que vamos a hacer para tener un mejor orden al momento de solucionar el problema es establecer justamente esta tabla. En esta tabla, ¿qué información vamos a considerar? Primero, vamos a considerar acá el número de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos acá en la escuadra? Bueno, tenemos solamente dos, dos rectángulos. Entonces, vamos a colocar acá elemento 1 y elemento 2. Y en la última fila se considera acá la sumatoria, sigma de sumatoria. En la segunda columna, muy bien, en este caso, como vamos a trabajar calculando centroide, muy bien, entonces vamos a considerar justamente las áreas. Entonces, vamos a colocar acá área, área y. Muy bien. Luego, en la tercera columna, la coordenada xy, es decir, la coordenada x del centroide de esta figura de acá. Aquí, la coordenada y, en esta columna, tiene que ir la multiplicación del área por x. Es decir, área y, xy. Y acá, la multiplicación del área por y. Perfecto. Del área y por yy. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿cuántas áreas tenemos? Evidentemente, tenemos dos. Entonces, vamos a proceder por calcular esas áreas y luego ingresarlo acá a la tabla. Muy bien. A ver, vamos a colocar por aquí. Área 1. A ver, área 1. ¿Cuánto tenemos de base? Ah, miren, la base es 4. ¿Correcto? 4. Por. ¿Cuánto tenemos de altura? De aquí para acá, ¿cuánto será? Si todo esto es 18, pero yo aquí tenemos 4, esta parte de aquí es 4, significa que de aquí para arriba sería 14. Entonces, sería 4 por 14. Muy bien. 4 por 14, vamos a tener acá 56. ¿En qué unidades están las dimensiones? Están en centímetros. Ah, entonces el área 1 va a ser centímetro cuadrado. Ahí está. Área 1, 56 centímetros cuadrados. Vamos a colocarlo por acá. A ver, 56. Centímetros cuadrados lo vamos a colocar básicamente cuando tratamos de calcular la respuesta. Muy bien. El área 2. Muy bien. El área 2 sería básicamente esto. Muy bien. Vamos a colocar por acá área 2. Muy bien. La base 12 y la altura 4. Sería acá 12 por 4 sería 48. Obviamente también centímetro cuadrado. Entonces vamos a colocar por respuesta acá 48. Perfecto. Ahora necesitamos las coordenadas tanto X como Y del centroide de cada una de estas figuras. Perfecto. ¿Cómo vamos a establecer ¿Cómo vamos a establecer las coordenadas justamente de este centroide? Muy bien. Miren. En esta figura de acá vamos a trazar dos diagonales. Perfecto. Justamente esta esquina o esta intersección entre las dos diagonales está ubicado o en ese punto está ubicado el centroide de este rectángulo. De manera similar va a ser aquí. A ver, vamos a establecer vamos a establecer acá las coordenadas del centroide de aquí para acá. A ver. Esta intersección de las dos diagonales también ahí en ese punto está ubicado su centroide. Muy bien. Pero vamos a establecer las coordenadas. A ver. Vamos a ver. Primero acá de la figura dos. A ver. Si las coordenadas de ese punto tienen que medirse desde acá vamos a ver cuáles serán sus coordenadas. Muy bien. A ver. Todo esto es doce. Se entiende que esta es la mitad. ¿No? La mitad de todo este ancho. Por lo tanto su coordenada X sería seis. ¿No? Si todo esto es doce y sé que de aquí para acá es la mitad que de aquí para este lado entonces obviamente de aquí para acá va a ser seis. Aparte de eso este punto rojo está a mitad de altura de todo este rectángulo. Si esto es cuatro se supone que esta pequeña parte de acá tiene que ser dos. Entonces su coordenadas en X es seis y en Y es en Y es dos. Vamos acá. Aquí. A ver. Se entiende que la coordenada X primero todo esto de acá es cuatro mirenme. Todo esto que está aquí todo esto es cuatro. Pero este punto rojo se encuentra a la mitad del ancho. Si el ancho es cuatro se entiende que de aquí para acá vamos a hacerlo así a ver. Esta línea de aquí vale dos. Muy bien. Entonces esto de aquí en X ¿cuánto sería? Dos. ¿Correcto? Dos en X. Y en Y ¿cuánto sería? Vamos a ver. De aquí para acá para acá tiene que ser la mitad de toda la altura del rectángulo. El rectángulo de aquí para acá vale 14 ¿no? Ya lo sabemos esto. Vale 14 porque más cuatro más cuatro me da 18 obviamente. De aquí para acá es 14. Significa que esta línea punteada que he trazado tiene que ser siete ¿no? La mitad de 14. pero la correnada no se mide desde acá sino se mide desde acá. Desde acá. La correnada Y tiene que ser desde aquí hasta este punto rojo. Es decir siete más cuatro que tengo acá en total y aquí hasta acá tenemos once ¿no? Once como correnada Y. Ahí está. Entonces ya están las correnadas tanto de la primera figura como de la segunda figura. Muy bien. Entonces vamos a colocar por acá la correnada X y Y de la figura uno. Aquí tenemos esta es la figura uno. En X es dos y en Y es once. Y la correnada X y Y de la figura dos acá está son las coordenadas X y Y de la figura dos. Sería seis y dos. Ahora ¿qué dice en esta columna? La multiplicación de cada área por su respectivo X. Ah perfecto. hay que multiplicar entonces este es el área uno por la correnada X de la figura uno. Sería cincuenta y seis por dos ciento ciento doce. Acá igual cuarenta y ocho por seis área por su respectivo X. A cuarenta y ocho por seis es doscientos ochenta ocho. Ya ustedes lo pueden verificar. Vamos aquí. Sería el área por su correnada Y. Ah perfecto. Cincuenta y seis por once tenemos acá seiscientos dieciséis y cuarenta y ocho por dos tenemos acá noventa y noventa y seis. Aquí en la parte de la sumatoria. Sumatoria de qué? Obviamente de todas las áreas. Si sumamos aquí tenemos ciento ciento cuatro. Aquí no es necesario sumatoria ni aquí tampoco. pero sí en los productos. Sí en los productos. Acá si sumamos ciento doce más doscientos ochenta y ocho tenemos una sumatoria de cuatrocientos y si sumamos acá tenemos una sumatoria de setecientos setecientos dos. Perfecto. Antes de ello vamos a colocar justamente vamos a colocar acá las coordenadas perdón la expresión para determinar las coordenadas justamente de este centroide la coordenada x va a ser igual a la sumatoria de a y x y sobre la sumatoria de a y y la coordenada y va a ser la sumatoria de a y y sobre la sumatoria de a y bien de esa manera o con esas ecuaciones se determina las coordenadas del centroide Perfecto ¿Cuál es la suma de todas las áreas por las x 400 entonces vamos a colocar acá 400 las unidades que es muy importante a ver el área se está midiendo en que el área se mide en centímetro cuadrado y las coordenadas en que se está midiendo este 2 este 11 este 6 y 2 se está midiendo en centímetro eso quiere decir que por parte del área es centímetro cuadrado pero por parte de x es centímetro por lo tanto en el producto voy a tener acá 400 centímetro cúbico ¿no? muy bien entre la suma de todas las áreas y aquí está la sumatoria de todas las áreas 104 vamos a colocar por acá entonces 104 y las unidades de área es centímetro cuadrado si hacemos la división tenemos acá como respuesta 3 coma 85 centímetro cúbico entre centímetro cuadrado obviamente es solamente centímetros vamos acá la sumatoria de área por y perfecto la sumatoria de área por y la sumatoria de área por y aquí está es la última fila 712 nuevamente centímetro cúbico y la sumatoria de todas las áreas es la misma que esta parte de acá 104 104 centímetro cuadrado hacemos la división correspondiente y aquí nos da 6,85 centímetros bien jóvenes entonces tenemos la coordenada X y la coordenada Y por lo tanto podemos decir aquí a ver por lo tanto las coordenadas del centroide ¿ya? va a ser 3,85 vamos a separarlo por punto y coma acá con con 6,85 centímetros ¿correcto? centímetros bien que la respuesta no quede ahí porque hay que ver dónde está posicionado justamente las coordenadas del centroide a ver vamos a ver 3,85 significa que es menos de 4 ¿no? a ver 7 es el origen de coordenadas más o menos 4 está a esta altura miren 4 está a esta altura perfecto entonces se supone que el punto está dentro ¿no? las coordenadas del centroide se encuentra dentro de la escuadra 3 coma por acá 85 seguramente es por acá casi 4 3,85 con 6,88 a ver si todo esto es 18 9 más o menos debe ser por acá 9 la mitad 6 debe estar más o menos por acá al tanteo al tanteo más o menos si cruzamos estas dos líneas por acá por aquí debe estar vamos a colocar por acá por aquí debe estar aproximadamente por este punto azul debe estar aproximadamente las coordenadas del centroide miren jóvenes en esta ocasión justamente ese centroide se encuentra dentro de la figura y eso es evidente por obviamente el valor de la respuesta no siempre es así de acuerdo obviamente a la geometría del cuerpo a veces el centroide se puede encontrar tanto dentro como en esta ocasión como también fuera del cuerpo y no habría ningún problema bien jóvenes espero que me hayan comprendido nos vemos en un siguiente video gracias nos vemos nos vemos en un próximo video Gracias.